Bueno, quedando entonces ahora el último bloque, y pareciera como que no hablamos nada, porque los salmos no dicen tanto como que no dijimos nada, espero que hayamos dicho algo que por lo menos en mi personal, en mi forma personal digo, entendido y comprendido un poquitito más, y me quedo con alguna frasecita que vos mencionaste Raúl, pero bueno, aquí dice, no sea que olvidemos, día jueves, 11 de agosto, si ustedes abren el folleto, no sea que olvidemos, presenta allí la repetición que hay en los salmos, otra característica, pero muestra acontecimientos pasados, y muchas veces justamente el salmista expresa su alegría, o expresa su adoración, está basada en acontecimientos pasados, y por eso entonces eleva su canto de adoración. Sí, porque los salmos demuestran que Dios se revela en la historia, o Dios se revela en la historia, pero los salmos nos ayudan a entender cómo Dios se revela también en mi propia vida, como sucedió en la vida de David, de Asaf, y de todos los salmistas. Y es interesante porque estos salmos del 78, el 105, el 106 son salmos históricos, que rememoran toda la experiencia de Israel, ¿verdad? Es un resumen perfecto de Dios manifestándose allí y mostrando los principales acontecimientos, de decir, en estos acontecimientos no hay duda que estaba la manifestación, la presencia de Dios. Sí, ¿sabes qué es lindo leer estos salmos, Roberto? Porque de repente dicen cosas que en la forma en cómo se relataron los hechos no está dicho, ¿verdad? Le dio a comer pan de ángeles, por ejemplo, esas cosas que de repente uno no lo lee en la Torah, o como fue en la historia de Israel. Es un resumencito, testimonio vivo así de todo Dios acompañando. Yo digo, recién lo que mencionábamos, ¿no? Qué lindo que tengamos nuestros propios salmos. Nuestros salmos dicen, o sea, que olvidemos. Sí, porque de alguna forma, Roberto, creo que los salmos tienen que ver con la vida de oración. Es decir, uno nunca está completamente satisfecho con la vida de oración que uno tiene, ¿verdad? Y uno siempre quisiera orar más y orar mejor, orar diferente. Y es como que uno tiene una deuda siempre con Dios. Uno quisiera de alguna forma, no es agradar a Dios, pero decir, Señor, ¿cómo quisiera estar más cerca de Ti? ¿Cómo quisiera poder orar como oraba David, como oraba esta gente? Y alguna vez he pensado que se necesita una vida con Dios como para poder entender los salmos o vivir los salmos. Se necesita una vida entera. Es decir, no es una experiencia de lectura nada más o de repasar algo. Y muchas veces he dicho, Señor, ¿cómo me gustaría memorizarme todos los salmos y tenerlos todos en mi cabeza? Y cuando tenga que orar, repetir esta forma de hablar, esta forma de sentir. Sé que mientras ahora nosotros estamos dialogando, y yo leí, repasando lo del día jueves, pensé, ¿no? ¿Cuántas veces necesito, tendría que repetir un poquito cada tanto, oraciones de reconocimiento? Es decir, Dios, donde me tomó, cuando me tomó, y todas aquellas cosas que marcaron, digamos así, huellas profundas en mi vida, ¿no? Necesarias para decir, bueno, mira, aquí, allá, la otra. Es decir, en esa oración, así como están los salmos, ¿no? Es una oración de reconocimiento todo el transitar de Dios, ¿no? Sí, te sigo en ese pensamiento, Roberto, porque está muy bueno, porque si bien estos salmos históricos marcan la gran historia de Israel, creo que cada uno de nosotros tiene su historia personal, ¿verdad? Esos episodios tan memorables, o episodios tan inolvidables, de cómo Dios nos ayudó, cómo Dios nos encaminó, cómo Dios nos solucionó alguna situación, o cuando uno se encuentra con los amigos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con la gente querida de uno, con personas que hemos estado juntos de alguna forma, y recordar cómo Dios nos ha venido guiando, cómo guía nuestras vidas. El autor menciona eso, ¿no? Dice, Dios se revela en la historia, pero cada generación debe experimentar de nuevo a Dios basado en esa historia, ¿no? Y entonces el Salmo 78 advierte que esta historia no debe repetirse, pero al mismo tiempo recuerda el tierno trato de Dios con su pueblo desviado. Así que también, mientras el Salmo, ¿cierto? Allí se va explayando, el salmista se va explayando en su Salmo, va contando, ¿cierto?, a las generaciones venideras, todo lo que Dios hizo en el pasado, y a pesar que el pueblo se fue desviando, Dios, ¿cierto?, allí ayudando, acompañando, y al fin y al cabo, yo creo que en estos Salmos, así, tanto 78, 105, 106, uno ve el camino. Lo que vimos, leímos en el Salmo que leímos hace un ratito, me mostrará la senda de la vida. Cuando uno hace un pantallazo a través de toda la historia, como Dios lo acompañó, uno va viendo que aunque nosotros no vimos, ¿cierto?, quizás todavía no vemos una senda, ahí podemos ver cómo Dios fue trazando cada cosa y cómo fue llevándola en su senda. Cómo fue acomodando nuestra vida. Y la lección dice que uno de los verbos más utilizados en Salmos y en Deuteronomio es acuérdate, o recuérdate, no te olvides, y es fundamental, es lindo. En 1 Corintios 10.11 también dice, y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo. Y creo que puede ser, es útil mirar la historia de Israel, de los grandes hombres, de las grandes mujeres de Dios, y bueno, aprender de sus hechos heroicos, de sus triunfos, pero también aprender de sus fracasos. Y dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, quizás para imitar la fe de ellos, para imitar el arrojo que tuvieron, esa paciencia o tanta valentía, pero también quizás como advertencia en algunos casos para no tropezar nosotros en la misma piedra, como podríamos decir. Aquí presente el autor dice que los Salmos, dice, hablan de cantar, hablan de hablar, son todas manifestaciones de entusiasmar o de llevar a otros, de motivar a otros a acercarse a Dios, justamente reconociendo esos atributos que veníamos mencionando antes, Dios creador, Dios redentor, un Dios allí que mencionamos, cierto, que muestra, cuando nos encontramos con él, nos damos cuenta de nuestra fragilidad y de cuán vana son las cosas terrenales, ¿no? Y más la que afectaba justamente al salmista allí, a saber, el tema de las riquezas, y de cuán vana son de poner nuestras, pasar el tiempo, nuestro corazón, nuestros deseos, en esas cosas que al fin y al cabo todos vamos a la muerte, y ellas quedan allí, no las llevamos justamente con nosotros. Y entonces aparece allí, cierto, como una radiografía del pasado, y presenta como Dios obrando, los Salmos justamente nos llevan a eso, un Dios obrando y el reconocimiento de ese Dios obrando a través de la historia. Me quedo con lo del día viernes, algunas cositas, trasecitas, dice que los Salmos muestran, dice, como el latir de la religión, cierto, en nuestro corazón. Me quedo con esto, dice, como el latir de la religión. Es decir, el Salmo es eso, como late tu corazón espiritualmente. Habla aquí, dice, el intercambio entre el hombre y Dios, cierto. Por eso el Salmo es muy usado para nosotros cuando yo tengo que orar y no sé qué decirle, uso un Salmo. Porque ese es el intercambio, ¿no? O ese es el latir. Yo tengo que abrir mi corazón y entonces ahí muestro. Sí, Roberto, nada mejor que cuando el alma está muda o está destrozada o lo que fuera, nada mejor que un Salmo. Nada mejor que un Salmo para poder decir lo que quizás no podamos decir. Y acá dice, en este libro de oración, el pueblo del pacto encontró su escalera al cielo. O sea, libro de himnos, de himnos sin música, pero que primero fueron oraciones. Bueno, muchos de ellos quizás siempre fueron himnos. En muchos casos son oraciones que se transformaron en himnos, ¿verdad? Pero al final terminan siendo un libro de oración para el pueblo de Dios. Puerta de la Biblia, escalera al cielo, es el latir de la religión, es el intercambio entre el hombre y Dios. Qué rico que son los Salmos. Sí, maravilloso. Algo así, una expresión corta, sencilla que puedas mencionar. Y recordar que es uno de los libros más usados por Jesús en las citas que él hace al Antiguo Testamento. Y recordar que a lo largo de todos los tiempos los Salmos han inspirado himnos maravillosos. Y los Salmos han estado allí, han sido la voz de Dios, han sido la compañía de Dios para tantas personas. En situaciones de alegría, en situaciones de tristeza o lo que fuera, allí estuvieron los Salmos y seguirán estando. Yo me quedo con el tema, gracias Raúl por acompañarnos. Bueno, me quedo con la idea también de los Salmos, cómo direccionan las emociones, cómo le dan contenido a la vida. Cuando nosotros allí, cierto, adoramos a Dios, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Se direccionan hacia Él, Creador, Sustentador, y entonces encontramos la paz. Y entonces allí aflora esa alegría, ese gozo de alabar, nada menos que a Dios, nuestro Creador y Sustentador. Que Dios los bendiga, que Dios los siga acompañando. Gracias profesor, gracias doctor, gracias Raúl por acompañarnos en este repaso de la lección. Los Salmos en la adoración, gracias al equipo técnico. Y bueno, nos quedamos para una nueva cita del repaso de la lección para la semana que viene.